Falleció en un trágico accidente este martes el joven Joel Paulino, tras chocar contra un poste del tendido eléctrico en hecho ocurrido en la ciudad de La Vega. Su madre ofrece los detalles del trágico hecho. Yo estaba en la casa y lo llamo para que, fue un señor a venderme unos tenis para, y yo lo llamo para que fuera a medírselo. Y cuando yo lo llamo, lo coge una señora y me dice, su hijo está tirado aquí, hay dos tirados aquí en La Vega. Digo, yo no me asuste, dice ella, sí, están aquí tirados, hay uno muerto, digo yo, ¿cuál es que está muerto? Que andaba manejando el motor, ya yo sabía que era mi hijo. Bueno, no saben qué se va a llevar para la vega. Ella andaba con un vecinito que fue a ver a su mamá. Sus restos están siendo velados en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde residía junto a su familia. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.